Y yo, dejo Calderón, ay, no cuento ya. Aunque digan que soy, como el dolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y va a seguir con mi tumbao, y con mi saco colorao, con mi tato arribao, con tu directo me lo andao. Oye, a mí no importa vos, por lo que se diga, diga un ladrón y yo, somos socios de la medida, me mando al dinero, como el Mr. Policicero, que te lo juro el dinero y lo construyo de nuevo, como a mí, si fuera que yo dojo pa, otra pa, con mi acción, la llave botana, y yo no soy ejemplo, y dejo a ser positivo, y con el estropeza de talento, que tú quieres que yo escriba, o así me llaman mentira, es que el D.A. me tiene en la mira, yo soy claro, claro, y mis huesos bajos, y mi casa y mi trabajo, y mi casa y todo el palo, y hago el primer y me tratan de segunda, a mí me da la encancia, como el negro se va, yo soy tu buco, se encuentra un poco, uno, si no, ya me sé como el barrio. Aunque digan que soy, como el dolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbado, y con mis hijos colorados, con mi tato arriba, usted de mí me lo ha dado, era lo que es chévere, me cogí un brazo y apuntaron el teo, ya no eres rey del perreo, ahora era secado, y esto es posible reo, que me metieran preso, que dijeron, me lo veo, yo no les creo, a su sistema de reformación, mi grato, a mí me arrestaron del fuego por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están buscando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quieren, tener sus placeres, mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren, me dieron las primeras planas, coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras, solo quedaré en su meta clara, cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba, diablo me duele tanta baba, duele tanta baba, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece, tío, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece, aunque digan que soy, jugando el otro donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y va a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorados, con mi alma primao, con mi alma primao, usted retomelo andao, aunque digan que soy, jugando el otro donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y va a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorados, con mi alma primao, usted retomelo andao, y con mis ojos colorados, y con mis ojos colorados, con mi alma primao, y con mis ojos colorados, con mi alma primao, y con mis ojos colorados, y con mis ojos colorados, y con mis ojos colorados, Gracias por ver el video